Hola, soy Kiko Rico, estudiante del Máster de Ingeniería Textil en la Universidad Politécnica de Valencia y ahora mismo estoy realizando una estancia Erasmus en la ciudad de Milus, en Francia, para desarrollar mi trabajo final del máster en la Escuela de Ingeniería Textil, llamada Encisa. Bueno, os voy a contar un poco mi día a día en qué consiste. En primer lugar, la programación en CAD con el software de la máquina, de las estructuras que más tarde llevaremos a la máquina para desarrollar el tejido. Esta es la vista del software con el cual programamos las diferentes estructuras que más tarde serán llevadas a la máquina para su confección final. Aquí, en primer lugar, podemos ver una representación en 2D en vista técnica de lo que sería la estructura y aquí una representación del tricot aproximada de lo que sería la estructura del tejido. Y bueno, como resultado final podríamos obtener una tela muy parecida a esta, que se trataría de dos telas diferenciadas y acolchadas, unidas por una tela intermedia que conocemos como LINK. Y bueno, si me seguís, os enseño la máquina. Esta es la máquina con la que estamos trabajando. Se trata de una estol de tejido de punto por trama, multigalga, de doble funtura, que posee 32 guía hilos independientes. Es decir, se puede trabajar con 32 hilos a la vez. Aquí podemos ver las baterías primas que van desde poliamida en su mayoría hasta fibras de vidrio o poliéster o alta tenacidad si queremos conseguir tejidos con altas prestaciones. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de lo que se puede conseguir desde prendas ya confeccionadas en lo que sería Fully Fashion a tejidos que se adaptan a diferentes formas, altas posibilidades de diseño y la producción de materiales sandwich para la producción de composites. ¡Gracias!